Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para Ex Pareja, Octubre 2019. El Tarot Cáncer te va a preguntar, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores del Tarot Egipcio para preguntar, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Continuamos con Baraja Rider White y sacamos un consejo de Tarot Yosen, ¿ok? Vamos a mezclar un poquito más, aunque ya las mezclo previamente. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok. Bien. Como siempre digo, Cáncer conecta con la energía que es para vos, con el mensaje que se adecua para tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es una lectura general y es para otro canceriano o canceriana, ¿ok? Muy bien. Vamos a desplegar con Rider White. ¿Qué siente? Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¡Wow! Ok. Muy bien. Vamos a mezclar ahora las Oyozen. Bien. Antes de comenzar, Cáncer, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, SupernovaTarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, Cáncer. Están súper divertidos, ¿sí? Activa campanitas, así YouTube te avisa ni bien estoy online. Compartí este video con amigos o amigas cancerianos que tengas. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Oyozen. Hacia adentro. Muy bien. Vamos a cambiar el mazo. Lo dejamos acá y dejamos la Oyozen. Que se vea bien. Así lo explico al final. Genial, Cáncer. Vamos a empezar con la interpretación, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la esperanza, que es la estrella de los arcanos mayores. Súper positivo que salga esta carta, Cáncer. Porque estamos viendo a un ex que si en algún momento perdió la fe, la recobró, ¿sí? Que claramente le interesa muchísimo, muchísimo seguir teniendo ilusiones, seguir teniendo nuevos proyectos. Tiene muchas ganas de que fluya nuevamente el amor entre ustedes, ¿sí? Una persona que claramente se toma las cosas con mucha ingenuidad. Tierna, tierno, romántico, romántica, idealista. Habla mucho de, bueno, de que claramente sos su ilusión. Estamos viendo acá mucha agua, muchas emociones que hay en esta persona. Me sale el 8 de bastos y el juicio en cuanto a los sentimientos. La verdad que súper positivo. Porque claramente estamos viendo que esta persona, su corazón reprime sentimientos, sigue involucrado sentimentalmente y quiere demostrarlo. Ya no aguanta más. Acá vemos una carta de mucha acción. Donde la situación se va a mover rápido. ¿Dónde esta persona va a tener iniciativa? Porque tiene mucha prisa, mucha velocidad, mucha fe, mucha esperanza de recobrar este corazón. De que vuelvan a transmitirse emociones mutuas. Y por último en el corazón me sale el juicio. Cuando sale el juicio cáncer, estamos viendo acá un ángel con su trompeta que levanta a estas personas. Que no sé si están en los ataúdes o qué. Pero esta carta habla sobre renacer, resucitar, resurgir el amor. Escuchar la voz de la conciencia. Sabe que las acciones fueron traídas para que se enfrenten y se resuelvan. Esta carta es la carta de la vuelta del ex. Se plantea lo que quiere y sabe que es el momento. Algo por destino. Llama gemela, alma gemela. Wow, cáncer. Tenemos una persona acá que le explota el corazón por vos. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la emperatriz. Esta carta nos habla que claramente te adora, le gustas muchísimo. Es su primer pensamiento cuando empieza el día y cuando termina. Es una persona muy creativa, alguien que gobierna, dirige, sociable, sabe tratar a la gente. Buen amante, sensual, pasional. Esta persona quiere tenerte como pareja. Claramente quiere ir hacia adelante con la imaginación. Y bueno, me lo confirma la carta, las cartas que salen, que es el cuatro de oros y el caballero de copas invertido. Bueno, el cuatro de oros me habla sobre que esta persona, aparte de que sus sentimientos siguen involucrados y llenos de fe, sus pensamientos están arraigadísimos a vos. Perdón, ¿eh? Perdón, cáncer. Claramente, cuando sale el cuatro de oros, estamos hablando de que está aferrado, aferrada a vos. Y quiere esa estabilidad. Quiere una relación materializada, tangible. Quiere darlo todo. Pero se resguarda. Ojo, ¿eh? Está de manera pensante resguardando su corazón. No quiere volver a ser vulnerado, vulnerada, ¿ok? Claramente. Está ahí de hacer tangible ese impulso de acercamiento. Y bueno. Claramente, estás en su idea principal para movilizarse, para accionar hacia vos. En cuanto a las acciones a futuro cáncer, me sale el eremita, que es el ermitaño de los cercanos mayores. El as de copas y el diez de espadas. Claramente, esta persona, si su mente mandó en algún momento y solo tomó decisiones pensadas, ya no más. Ya no más, cáncer. Ahora manda su corazón. Claramente, esta persona aprendió de sus errores. Acá hay un inicio, acá hay una victoria, un inicio de una etapa nueva en el amor. Es una oportunidad, un triunfo para esta persona, para ustedes. Se hace justicia en esta relación. Vuelve a ganar el amor. Claramente. El ermitaño nos habla que esta persona sabe que todos los conocimientos adquiridos fueron a través de la experiencia vivida. Que la situación tardó, pero se va a dar. Lento, pero seguro. Nadie le quita el corazón, la seguridad que tiene en su corazón. Nadie. Esta persona quiere un amor duradero. Lo sigue teniendo. Involucradísima emocionalmente. Quiere aprender en el camino. Quiere progresar. Es el momento de iniciar esta relación. Donde el corazón mande. Porque se anima, porque se mueve, porque ya no aguanta más. Acá hay un encuentro. Acá hay algo que realmente moviliza el piso de ustedes. Donde se da una charla de corazón a corazón. Donde se deja en claro que quizás esa mente no estaba pensando bien. Esa mente no estaba siendo aliada. sin una enemiga. Me lo recontra, confirma la carta o yo-sen. Hacia adentro. Es importante. Es importante liberarse de esa prisión que es la mente. Es importante dejarse llevar por esos pensamientos tóxicos. Esos pensamientos que no te evolucionan como persona. Te hacen hundirte y hundirte más. Lo importante es meterse hacia adentro. Tener una reflexión, una introspección. Que nos dé salud. Que nos dé pensamientos sanos. Es momento de renovar la mente. De tener un cambio de idea. Un cambio de pensamiento radical. Una transformación completa. Se necesita meditar. Se necesita salir de ese entorno. Para que esto se dé. Acá tiene que haber un trabajo en conjunto. Algo que empiece de cero. Que no se dé lo del pasado. Eso terminó. Ya está. Ya fue. Acá se tiene que empezar. Completamente de cero. Donde haya una renovación de ideas. Donde se logre dar y recibir afecto de manera recíproca. Hay nuevos comienzos. Hay nuevos proyectos en estas cartas. Y también. No nos olvidemos. La más importante que salió. Cáncer. Que es el juicio. ¿Sí? Que es la carta donde. Va a resurgir. Nuevamente. El amor. Donde vuelven a. Donde van a construir algo nuevo. Pero mucho más interesante. Esta carta es súper positiva. Cáncer. Y la lectura también. ¿Sí? Es una persona que claramente ya no aguanta más. Quiere expresarte lo que siente. Ya no aguanta más. Y quiere darte esa pareja estable. Claramente. Ya aprendió. Ya aprendió. Y bueno. Claramente una relación es mutua. ¿Sí? Así que entre los dos. Tienen que ponerse a full con el tema de la renovación de ideas. Cambiar ese chip. No seguir con lo mismo. Porque si no es algo que va a durar muy poco. Hay que tener una importante introspección. ¿Sí? Acá. Para que se dé todo súper bien. Me alegro muchísimo Cáncer por esta lectura. Está buenísima. Súper cartas te salieron. La verdad. Yo creo que este ex tiene que aparecer este mes. Porque ya no aguanta más. Tiene muchas ganas de decirte que sigue totalmente enamorado. Enamorada de vos. Espero que sea así. Por favor Cáncer. Contame. Tenés disponible los comentarios abajo del video. Contame tu situación. Si ya regresó este ex. ¿Qué es lo que te está pasando? La verdad que si conectaste con esta lectura conmigo. Contame. Me encanta leer sus comentarios. Los leo a todos. ¿Sí? Con mucho respeto. Obviamente los que ustedes escriban también. Que sea con respeto. ¿Sí? Igual si no los borro inmediatamente. Acá en este canal. Solo energías positivas. Estoy muy contenta que ya terminamos con todos los signos. Ahora voy a empezar con la segunda quincena de octubre. Así que estate atenti. Bien. No te olvides de compartir este video a tus amigos o amigas. Si no te suscribiste. Suscríbete ahora. Dame ese apoyo con el like. Activa la campanita. Así nos vemos en el próximo streaming. Tarrote en vivo. Hoy hago uno a las 20 horas. Buenos Aires. Así que te espero ahí. Te mando un beso grande Cáncer. Gracias por el aguante que me haces en el canal. Y espero que tengas un excelente día. Y bueno. En estos días ya empezamos con segunda quincena de octubre. Un beso grande.